Un vasito de plástico, pero lo suyo es, en un catavino, en una copa, entonces primero hay que calentarlo, porque los aromas de los aceites se abren a partir de los 27 grados. Por eso cuando monturamos decimos que monturamos en frío, porque siempre los producimos a 24-25 grados por debajo de esos 27. Pero cuando los catas los tienes que calentar un poco para que se desprendan los aromas. Primero lo hueles en nariz y una clasificación muy rápida de los aceites es si el aceite es de tipo fruta o de tipo hierba. Hay aceites que cuando lo oléis os va a recordar o a plátano o a manzana y hay otros que os van a recordar a hierba. Pues a calchofa, a tomatera, entonces lo primero es pensar y podéis oler este aceite que es de tipo fruta o de tipo hierba. Y luego, posteriormente, ya una vez que lo habéis oído, se hace, se cata una pequeña cantidad en boca, es un aceite, que es muy alto en polifenoles. Para que os hagáis una idea, la Organización Mundial de la Salud te permite hacer una legación de salud si el aceite está por encima de 250 de polifenoles. El cupaz tiene 550 este año, pero el igual tiene como 1.100, es una bomba de polifenoles. Y los polifenoles son amargos y picantes. Cuando los probáis vais a ver que es un aceite. Entonces, el cupaz, que es el que primero, primero van a probar el cupaz, ¿verdad? Sí. Es un aceite. Cuando lo probéis, primero, la primera entrada va a ser dulce. El dulzor normalmente lo encuentras en la lengua, en la punta de la lengua. Pero a los 5 segundos de esa entrada suave te va a empezar a subir el amargo en el paladar del picual. Y luego, poco a poco, según vaya bajando para la garganta, vas a ver que es muy picante. Y hay veces que tienes hasta que toser de lo picante que es. Y es un picante, el de lo que es blanco, que es característico porque empieza a picar en garganta y como un minuto después podéis notar en la boca que os empieza a picar como cuando la pimienta negra. Entonces, esta es la manera profesional de probar un aceite. Nunca bebemos el aceite de esta manera. Bueno, hay algún friki que se toma todas las maneras una cucharita. Para la salud y te deja limpio antes de salir de casa y ya sabes comer. Pues en la fiesta también se recomendaba hace años antes de salir de casa. Tómate aceite, que te puede beber copas más. Para descubrir el mayor negocio del aceite puede ser hacer píldoras del aceite porque el aceite te hace una película en el estómago y se supone que puedes tomar tres veces más copas. Ya existe la pastilla de aceite.